¡Hola! Hola chicas, ¿cómo os llamáis? Yo me llamo Marta. Yo me llamo Ana. Yo me llamo Talía. Vamos al colegio ahora, la clase de sexto A. ¿Y hoy qué vais a hacer? Vamos a hacer un experimento de la lámpara de lava. ¿Y qué ingredientes necesitáis? Aceite de girasol, colorante de color rojo, que podéis utilizar otro, pero mejor que sea color estilo. Este es el descuento que hemos cogido para con jamón. Una jarra con un poco de agua y una botella de plástico que con la agua que hay aquí dentro tenemos que llenarla sin cuerpo. ¿Y qué hay que hacer? Primero llenamos la botella de agua. Un cuarto. ¡Justo! ¡Supέto! ¡Hazcolta! ¡Y a mí a mí, un82, un12. ¡A ver! ¡Justo! Si puedes añadir así, hasta que sigas en el otro lado ¡Más, más, más! Acordaos que no tiene que estar del trono lleno, así que hay que lo dejaremos así, lo dejaremos. Ahora vamos a añadir un poco de colorante. Hemos cogido el rojo porque es un color que se verá bien. Tendremos que esperar un poco hasta que se mezcle un poco. Ahora vamos a poner un trozo de pastilla. ¿Media pastilla? Dentro. Ahora vamos a esperar a que las burbujas se pasen. Queremos ver un poco más de efecto, más fuerte. ¿Ponemos dos? ¿Otra pastilla? Vení otra vez. Y bueno, y si ya queréis un ultra efecto, ponemos las otras pastillas. Una pastilla es más. Porque si queréis ver vuestro efecto muchas veces. Y aquí tenemos las burbujas de la lámpara de fuego. Es como aquellas lámparas que compras, que le enciendes al botón y ves como suben y bajan las burbujas de colores. Como veis, el aceite y el agua no se han movido a ese sitio en ningún momento. ¿Y podemos ver todas las burbujas? ¿Y qué hace la pastilla, Ana? El efecto suelta pequeñas burbujas de CO2. ¿Y el aceite? ¿Por qué se acumula arriba? El aceite se acumula arriba porque es más denso que el agua. ¿Y la pastilla por qué hace burbujas? El efecto suelta hace burbujas porque contiene ácido cítrico y bicarbonato. Los dos reaccionan y crean sólido cítrico y CO2. Por eso podemos obtener esta maravilla. Es un experimento que nos enseña que la diferencia del agua y del aceite se separa. Y con las burbujas del ferrancente podemos traer las pequeñas bolas de color. Más el colorante. ¡Adiós! ¡Adiós!